A 10 kilómetros de la capital pinareña está ubicada la cooperativa de producción agropecuaria CPA Roberto Amarán, una de las dos áreas declaradas bajo manejo sostenible de tierras en Pinar del Río. En esta estructura cooperativa, desde el año 2010 se encuentra el polígono provincial para la conservación y mejoramiento de los suelos, lo que le ha permitido la recuperación de las más de 200 hectáreas con que cuenta. El polígono de conservación de suelos se hizo producto del deterioro de los suelos que existen en la provincia general, en el municipio. Escuchan al especialista de suelos de la Delegación Municipal de la Agricultura en Pinar del Río, Francisco Beuna Pérez. Ahí en ese polígono hay 112 hectáreas bajo el proyecto de medidas de conservación de suelos, hay un centro de lombricultura, hay un centro de materia orgánica en el polígono para demostrar las acciones que se hacen y se van recuperando los suelos a través del tiempo, porque esos suelos fueron muy deteriorados a través de esa CPA y con ese polígono, las medidas de conservación del suelo, el suelo se va recuperando lentamente, pero se va recuperando. Desde la empresa de acopio y beneficio de tabaco en el municipio de Pinar del Río, se mantiene un monitoreo sobre el polígono de suelos y se asegura la divulgación de las buenas prácticas al resto de las estructuras cooperativas, pues las tierras envuelta abajo están muy dañadas y afectadas por la erosión, acidez y bajo contenido de materia orgánica, según la especialista de suelos Gisela Velázquez de la Rosa. La empresa lo atiende, todos los meses se visita, se lleva el control, se hace un resumen de los factores limitantes y el resultado que tienen estos mejoramientos de suelos. Los talleres que se hacen con los técnicos de las otras formas productivas, para que ellos tomen experiencia y lo lleven a sus CPS, CPA o UPC. Tras 12 años de trabajo continuo, es evidente el impacto del polígono de suelos entre los socios de la CPA, los vecinos de la comunidad y la escuela primaria, donde funciona un círculo de interés para el manejo sostenible de la tierra. En ese polígono se reforestó la faja hidrorreguladora de la presa que existen en esa cooperativa, con acacia y algunos árboles frutales, argarroba. Esta faja de protección es para regular que el agua que viene con intensidad no vaya al vaso de la presa. Ahí también en el polígono tenemos un círculo de interés con los muchachos de la escuela primaria de la localidad y estudiantes de la universidad donde van a hacer sus prácticas y se muestra ahí la parte de suelos, conservación de suelos, bosque y el agua. Sin dudas, los más beneficiados con el polígono para la conservación de suelos son los socios de la Cooperativa de Producción Agropecuaria, quienes a partir del uso de la ciencia y la técnica, así como las prácticas agroecológicas, ven incrementar sus producciones. Así lo refiere su presidente, Adalberto Cruz Fuentes, y uno de los socios. Esto ha traído beneficio a la cooperativa porque el terreno es premontañoso, esto traía consigo que los suelos se erosionaban mucho cuando se preparaba la tierra y bueno, a raíz de que nos insertamos en este mundo del polígono, comenzamos a hacer barreras de curva de nivel para evitar la erosión de los suelos. Esto hoy ha traído un resultado considerablemente porque se ha evitado la erosión, ha sido una fuente de ingreso para la cooperativa porque la barrera del ser de caña, ingra, también se utilizaba para el consumo animal y se vendía también a las guaraperas y esto es una fuente de ingreso, además de decir que también ha sido de utilidad porque ha servido a él como una escuela para los demás campesinos de los alrededores, que también es zona montañosa y ellos han podido ver los resultados aquí y ellos han utilizado nuestra propia práctica. Bernardo Martín, aquí ACPA Roberto Marano. Mi experiencia, he visto los resultados de lo que es las curvas de nivel, las barreras, hay barreras vivas, barreras muertas y nosotros aplicando la materia orgánica en esa barrera que es la contención, para contener la erosión del suelo. Hemos visto el resultado que tiene para la cooperativa. Implementar un sistema integral de medidas para la conservación de los suelos, bosques y las aguas con vistas al enfrentamiento y adaptación a los efectos del cambio climático y con capacidad para replicar sus buenas prácticas constituye el objetivo esencial del polígono para la conservación y mejoramiento de suelos. En la ACPA, Roberto Marano ha permitido, además de elevar los rendimientos productivos y económicos, crear en los socios y vecinos de la comunidad donde está ubicada una cultura de buenas prácticas para el agroecosistema.